Hey amiguitos, déjenme contarles que en esta ocasión tenemos algo muy especial ya que me puse a investigar sobre los ovnis, algo la verdad muy impactante. No se despeguen de su televisor y vamos a verlo. ¿Sabían que en el espacio se cree que existen algunos seres extraños que aún no han sido identificados? A lo largo de los años, esta creencia ha llamado la atención del público, quizá porque sea algo real, aunque todavía no ha sido identificado. Las antiguas civilizaciones como los egipcios, los incas, los aztecas, los hindúes, los mayas, pudieron haber tenido contacto con seres visitantes de las estrellas, entre ellos los sumerios principalmente, los cuales y sus escritos demostraron que fueron visitados por seres de otro planeta. La civilización sumeria, dentro de sus escritos, de sus grabados, que han sido encontrados por diferentes investigadores, como Eric Bondani, quien es este astroarqueólogo, pues han demostrado de alguna manera que estos antiguos pobladores llegaron a conocer a visitantes de las estrellas provenientes de un planeta desconocido a nuestro sistema solar. Muchos de ellos lo hicieron llamar el planeta X, el planeta Nibiru. Sin embargo, no solamente esta civilización tuvo legado o visitas de seres de otros planetas, sino también diferentes culturas de la antigüedad, como los hindúes, como los mayas, como los egipcios, como la tribu de los Dogón, los incas, los aztecas, han tenido información muy interesante que ha sido recabada de los diferentes lugares donde ellos habitaban. Gilberto Rivera, investigador del fenómeno OVNI, comentó que son muchas las razones por lo que las civilizaciones antiguas dejaron diversos relatos, dibujos. Pero algo que no podemos explicarnos es cómo aquí en Chihuahua estos seres extraños aparecen en el cielo. Aunque no lo crean, aquí en Chihuahua también se han presentado diversos casos de OVNIs, mas sin embargo, no se sabe por qué vienen a nuestra ciudad. Algo que también es importante mencionar es que según investigadores, tres de las pirámides que se encuentran en Egipto están orientadas con las estrellas. Los egipcios admiraban no solamente al sol y a la luna, sino tenían una relación directa con la estrella de Sirio y recordemos que sus pirámides, la de Keops, la de Kefreni y la de Miserinos, están orientadas con posición a estrellas estratégicas que eran muy conocidas por ellos en esas épocas tan antiguas de la historia de la humanidad. Sin embargo, en la actualidad, las apariciones o avistamientos de OVNIs es algo que todavía no se tiene identificado, mas sin embargo, seguramente podría haber alguna otra vida en otro planeta, en otro lugar, y que como pasan los años, la tecnología cambia y seguramente en unos 10 años o más, hasta amigos seremos de estos seres extraños, no identificados, visitantes de las estrellas. Pues si amiguitos, a lo mejor en los años que vienen, podríamos ser amigos de estos seres de las estrellas, puede ser, regresamos con el mago.